No nos van a dejar gobernar. La respuesta de Gustavo Petro tras la suspensión del canciller Leiva. Hasta este instante la Cancillería no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría y no ha dado a conocer las hojas de vida de los funcionarios que pueda reemplazar a Leiva. Después de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos y suspendiera temporalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leibar Urán, debido a que habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023, fabricación de los pasaportes. El presidente Gustavo Petro reaccionó a esta decisión y sostuvo que desde este ente de control no lo van a dejar gobernar. Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, y eso ya lo vivimos en Bogotá humana. No nos van a dejar gobernar porque esa es la mentalidad de quienes se acostumbraron a dejar la gente abandonada y no quieren un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular y democrático", declaró el jefe de estado desde Guapí, Cauca. Petro advierte posibles sanciones para otros ministros. De igual manera el mandatario dio a entender que a los ministros que busquen el cambio los suspenderán. Además, como ya ha sucedido en los últimos días, Petro se refirió sobre las elecciones presidenciales de 2026 y sostuvo que el mandatario que llegue tiene que ser alguien mejor. No nos devuelva, como nos pasó en Bogotá con los programas, sino que los profundice. ¿Qué aprendió en la experiencia y con la gente? Pues cada vez que se potencia más, aseveró. Según la Procuraduría, Ley Bano proporcionó justificación para impedir la escogencia objetiva del contratista del trámite de los pasaportes en Colombia, a pesar de que el Comité Evaluador había otorgado 1.000 puntos al proponente UT Pasaportes 2023, Thomas Gregg, y recomendado su adjudicación. Esta situación ha generado que Thomas Gregg haya presentado una demanda por $117.000 millones de pesos por daños y perjuicios debido a la declaratoria de desierta. Esta suspensión provisional impuesta al ministro de Relaciones Exteriores no admite ningún recurso de apelación. Hasta este instante, la Cancillería no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría y no ha dado a conocer las hojas de vías de los funcionarios que pueda reemplazar a Leyva durante los próximos tres meses de suspensión. Así las cosas, Leyva deberá enfrentar los cargos que se imputan en su contra y de ser hallado culpable, su inhabilidad sería en un plazo mayor a la inicial.